Por el suelo hay una copadita que ya nadie se para a mirar Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste, Pachamama me pongo a llorar Por el suelo no hay roberto Por el suelo no lo va a ser rey Pachamama te veo tan triste, Pachamama me pongo a llorar